Y después, Álvaro Drapkin se refiere a cómo un grupo de cinco arquitectos menores de 33 años, egresados o vinculados a la Universidad Católica, se dedicaron, en una entrevista del diario La Segunda, a apelar al premio de la Pritzker de Arquitectura Mundial, el chileno Alejandro Aravena, y lo acusaron, tenía que suceder tarde o temprano esto, que Aravena se contenta con mantener el statu quo, sin ofrecer cambios a las prácticas de la arquitectura, que su proyecto es de centro-derecha, ¿qué quieren decir con eso? Que tiene una doble agenda profesional incoherente, porque tiene proyectos públicos, sociales, y también otros importantes internacionales, como cualquier arquitecto, y eso sí que es un pecado mortal. Después, que los medios le han construido una imagen con una impronta social falsa, porque el proyecto de Aravena, y aquí lo pone en mayúsculas, no es revolucionario, compañeros, perpetúa lo que el sistema ofrece. Bueno, esa es fraseología eterna de esta gente. Después, a los medios hegemónicos que quieren que las cosas se mantengan, les conviene celebrar a Aravena, tal como les conviene celebrar a Alexis Sánchez. Después dice, la generación dorada del arquitecto chileno es una mentira, no existe cohesión en ese grupo, nunca han estado juntos. Entonces, Álvaro concluye su mail diciendo que aquí podría cerrarse el incidente, entendiendo que se trata del berrinche envidioso de un grupo de perahuétanos, cuya obra, según se dice, ha consistido en la restauración de mausoleos y el diseño de algún centro comercial de provincia, y que con dichos incoherentes y menesterosos de argumentos, agreden a un profesional meritorio, agreden a los medios y a otros profesionales, tratando de conquistar cámaras para lograr visibilidad, como se estila hoy, para figurar de cualquier manera. Pero la gravedad del asunto, continúa Álvaro, es que este grupo de pergenios, carentes del más mínimo barniz universitario, han sido formados y titulados, nada menos que por una de las más prestigiadas universidades del país, y algunos incluso han sido incorporados como académicos. Estos hechos dan cuenta de la calidad y nivel del producto que están entregando las universidades chilenas. Bueno, aquí hay un tema, no sé si la calidad es buena o mala, en las escuelas de arquitectura de la católica o cualquier otra parte. Lo que sí está claro es que la gente no tolera el éxito de los demás, por algo existe el pecado capital de la envidia, y en Chile el chaqueteo siempre ha sido extraordinario, extraordinario. En algunas sociedades a lo mejor hay envidia, pero también hay un apoyo y una promoción de la gente que le va bien, incluso a los que ganan más plata. Simplemente se considera un mérito ganar plata, porque por algo la ganó en Estados Unidos, los exitosos les va muy bien, los empujan más para arriba, porque todos entienden que mientras más arriba suba un exitoso, un talentoso, el beneficio es para todos al final, de una manera o de otra. Acá no, acá sencillamente se convierten en objetos en blancos del odio, parido, parido. Olimpia View ahora nos dice, que nos manda un link relativo al diario de la Universidad de Chile, y nos habla en general de la infiltración ideológica que se está haciendo en todas las instituciones de Chile, con un trabajo planificado. Dice que los periodistas también de ciertas sensibilidades, llamémoslas así, se están infiltrando en todos los diarios, etcétera, etcétera. El tema, aquí no hay un plan en esta materia, lo que sucede es que hay una nueva generación, una nueva generación en Chile, que en general, esta generación es de izquierda, es progre, tiene una mentalidad completamente distinta a los que somos mayores, y, bueno, son los que entran en todas partes, entran a la justicia, entran a los medios, ocupan puestos en el Estado ahora, en grandes cantidades, llevados por la señora Bachelet, están en todos lados, porque son lo que hay, pues son la gente que viene a ocupar cargo, los que empiezan a entrar a toda clase de puestos privados y públicos, no hay tanto un plan como una situación, como un desborde, si ustedes quieren, como cuando sube la marea, sube la marea y se empieza a inundar, empieza a tapar las rocas, todas las cosas, no por una planeación, sino por un proceso casi demográfico natural. Y el último que voy a leer...